Atención con la ventana que dice Congreso. Llegó el Presidente de la República. Y se va a dirigir a los medios. Sorpresivamente. Va a utilizar este micrófono. ¿Qué utilizamos congresistas? Sorpresivamente, porque él no suele dar declaraciones así. Vamos. Y los miembros de la... Escuchemos al Jefe de Estado. Al Perú, buenas tardes, compatriotas. El 30 de septiembre, la Presidenta del Congreso de la República, su mesa directiva y la Junta de Portavoces nos visitaron al Palacio de Gobierno. Y hoy en esta tarde, venimos a devolverle esta cortesía por el bien del país. Vamos a escucharla al Congreso de la República y vamos a decirle qué cosas estamos haciendo en esta coyuntura por esta situación de la pandemia y más aún que se ha agravado con la guerra que tenemos en el marco de Rusia y Ucrania. Vamos a escucharla. Estamos dispuestos a conversar y ver la salida conjunta en este escenario. Muy buenas tardes. Gracias. Declaraciones del Presidente de la República. Habíamos tenido la idea, creo, Santiago, que iba a responder algunas preguntas, pero simplemente se ha acercado a decir que le devuelven la visita al Congreso. Hay que precisar que es una circunstancia totalmente diferente y también ha mencionado el Presidente que la circunstancia que se vive también tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania. Es noticia ahora. Lo estás viendo en Latina Noticias. El Presidente Castillo llega al Congreso de la República. Decisiva será la reunión que tenga Pedro Castillo Terrones con la Presidenta del Congreso, Maricarmen Alba. En este momento está ingresando el Jefe de Estado. Llegó de manera sorpresiva. No anticipó esa llegada. Le rinden honores militares, pero es un momento muy significativo porque fue invitado el Jefe de Estado y ahora en estas palabras ha querido decir, Fátima, amigos todos, estoy devolviendo una cortesía. Vamos a escuchar qué tiene que decirnos la Presidenta del Congreso. No se ha referido a las protestas, a las manifestaciones en contra que hay de esta medida tomada, de este decreto que dictamina la inamovilidad en Lima y el callado. Estamos viendo el ingreso del Presidente, la señal oficial del Estado Univo. Hay que decir que los gestos, incluso la actitud en la que se pueda desplazar, dirigir, se puede prestar siempre a interpretaciones importantes, también como gestos políticos. Yo tengo la pensación que el Presidente a la acudida del Congreso termina también revelando que se da cuenta que no puede esta vez quedarse callado, simplemente ignorar este tipo de invitaciones bajo el contexto tan difícil que estamos atravesando. Y le acompaña también el Ministro Landa y miembros de la bancada de Perú Libre. Ahí tenemos al Ministro de Justicia, Félix Chero, e ingresó también Roberto Sánchez Palomino, que es Ministro y Congresista. Esta imagen aérea del dron de Latina nos muestra el marco de la Plaza Bolívar, el Congreso de la República, uno de los centros del poder político donde hoy se reúnen las autoridades. Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República, y Mari Carmen Alba, Presidenta del Congreso. Ojo, el Congreso hace pocos minutos le pide al Presidente derogar, dejar sin efecto esta orden de inamovilidad. Juan Carlos Portilla, ya tienes más información. Los agarró a todos de sorpresa, digamos, este ingreso del Presidente. Bien, ahí tenemos nuevamente... Así es, Santiago. Sí, Juan Carlos, escuchamos.